Hola a todos y bienvenidos a construyendo el nuevo El Salvador. El tráfico vehicular se ha convertido en uno de los fenómenos que más está afectando la vida de los salvadoreños y es que de acuerdo a un estudio realizado por un diario nacional el salvadoreño promedio pierde de 4 a 6 horas diarias en el tráfico. En esto se toma en cuenta el trayecto del ciudadano desde su lugar de residencia hasta su trabajo, lugar de estudios o destino. Hoy en día es algo sumamente normal encontrar embotellamientos a casi toda hora del día, en especial cuando ocurre algún evento masivo como un concierto, evento deportivo o algún otro tipo de incidente. Esto también es un resultado directo del parque vehicular, el cual asciende a más de 1.7 millones de unidades. De estos el 43% son automóviles, mientras que el 32% son motocicletas. Y el porcentaje restante está compuesto por unidades del transporte público y demás vehículos utilitarios como camiones y otros. De estos son más de 590 mil vehículos los que circulan solamente en San Salvador, lo cual crea una acumulación excesiva de vehículos en las calles de la ciudad capital y sus alrededores, ocasionando los ya muy conocidos atascamientos y embotellamientos con los que los salvadoreños nos enfrentamos cada día y casi a cualquier hora. Las calles de la ciudad capital colapsan ante este flujo excesivo de vehículos y las autoridades ya se encuentran buscando soluciones a esta problemática generalizada. Entre las estrategias que se han implementado se encuentra el modificar los sentidos de algunas vías de acceso, así como también la implementación de la fuerza humana en la figura de los gestores de tránsito, también las restricciones de circulación de vehículos de carga en horas pico y de igual manera las modificaciones a la legislación que rige esta área, como por ejemplo aquella que fue realizada el artículo 176 en el que se establece que en el evento de que ocurra una colisión entre vehículos y no haya lesionados, los conductores deben tomar fotografías del incidente y mover sus vehículos para así no obstruir la vía. Otras de las estrategias a implementar se encuentran en el Plan Maestro de Movilidad y Logística 2035, en el cual se plantean los proyectos de la construcción de un tren metro urbano, además de la implementación de teleféricos en ciertas áreas y líneas de tren que conectarán con el tren del Pacífico, así como también la ampliación y la modernización de la infraestructura vial. En una próxima edición estaremos explorando los avances de este plan con mayor detalle. Si te está pareciendo informativo e interesante este video, te invitamos a suscribirte. En el inicio de nuestro viaje por este tema destacábamos cómo los interminables embotellamientos obligan a los salvadoreños a invertir entre 4 y 6 horas diarias en el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo, estudios o cualquier otro destino. Pero ¿sabías que esta situación va más allá de un simple inconveniente? Las consecuencias para la salud son profundas, abarcando desde problemas respiratorios debido a la contaminación atmosférica hasta un deterioro significativo de la salud mental. Esta acumulación de estrés y exposición a contaminantes no solo desencadena una variedad de padecimientos físicos y mentales, sino que también puede intensificar los conflictos urbanos, convirtiendo nuestras calles en escenarios de tensiones crecientes. Una encuesta reciente de una destacada universidad salvadoreña reveló que el 34% de los participantes experimenta sentimientos de frustración y enojo al enfrentarse al caótico tráfico de la ciudad. La pregunta es ¿qué podemos hacer como país para mitigar este problema? La responsabilidad cae tanto en conductores como peatones. Los primeros pueden contribuir significativamente simplemente cediendo el paso, respetando los límites de velocidad y manteniendo una actitud cordial y respetuosa hacia las normas de tráfico y los demás. Por otro lado, los peatones no se quedan atrás en este esfuerzo colectivo, pues deben cruzar solo en las zonas designadas, utilizar las pasarelas y abordar el transporte colectivo en paradas establecidas. Son prácticas que, si las adoptamos todos, pueden aliviar la carga del tráfico. Si cada uno de nosotros asume un rol activo y positivo, podemos transformar esta problemática en una situación más llevadera para todos. Recordemos que el cambio comienza con acciones individuales que sumadas generan un impacto colectivo significativo. Por el momento, esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas apoyar a este canal, puedes hacerlo por medio del botón de gracias y PayPal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias!